Hey que tal amigos y amigas del mundo del Yogi, espero realmente que estén super bien y bueno, hago este video informativo para hacerles acuerdo que el siguiente mes sale el Megateam del 2021 Ya no sale ¿Qué? Lo cambiaron a Octubre Ah, no, 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 no sabía eso Pero en Octubre también sale The Blood of the Legend, donde sale la trampa de Zane, así que vamos a tener dos buenos productos ese mes Ese le cambiaron a Diciembre ¿Qué? A Diciembre, Shaoran Ah No, no, no sabía eso Ah, caray Pero bueno, una buena noticia es que el 4 de Octubre tenemos la baraja estructurada del Cyberstrike Ahora lo cambiaron al 15 de Octubre ¡Por la gran pu!